Con cariño para la gente de Bolivia Éxito Bolivicia Con la música se baila Se llora Se rescuerda Con la música Se vive señores Bolivicia 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 Perdóname Perdóname mi amor Ete tema Que dice Me toca a ver para Aquel corazón que sufre Te digo Vamos y ahorita dice que americo Ahora Y siempre Con la mañana vas a ver Eh Ay Y te aborocimos fuerte Seguimos, seguimos Charita Seguimos, seguimos chinita Charita, Charita Dice Charita, Larita Dice ¡Eso! La soledad y la tristeza me mandaría sin piedad Un poco, un poco, un poco, se acabaría La soledad y la tristeza me mandaría sin piedad Un poco, un poco, un poco, se acabaría sin piedad Y la palma hacia arriba, dos, dos Perdóname, sé que te fallé Ante la confianza que venía a sentir Hoy te pido perdón, perdóname mi amor, perdóname ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¡Eso! Los varones que lloran y que sufren por esa mujer ¿Y dónde está el club más alegre? ¿Dónde está la gente de Bolivito? ¡Decimos ahora! Y los papas arriba a todos Y la gracia arriba a todos Y ahorita, y ahorita, dice Y ahorita, y ahorita, dice Mueve, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cintura Mueve, porque levanta fuerte Mueve, porque levanta fuerte Perdóname mi amor, reconozco que te fallé Perdóname mi amor, no me pondría a ti Jesús ¡Cómo dice! Te amo tanto Te amo tanto No quiero perderte Ajá Te necesito A tu lado Dios amado Y ahora Vamos a la fuente La soledad y la tristeza me mandarían sin queda Sin queda Con tu alcance Mamaría Muñoz La soledad y la tristeza me mandarían sin queda Oí Con tu alcance Mamaría Muñoz ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? La soledad y la tristeza me mandaría sin piedad Con mi amor siempre amarillo La soledad y la tristeza me mandaría sin piedad Como junto al licor se acabaría sin piedad Sa, 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 pateadito, sa, 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 pateadito Así se goza señores Y este pasito se baila así, y este pasito se los hace así Así mi amor ¿Dónde está el bloque más adelante? ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Dónde está el bloque más adelante? Como te gusta, como te gusta, como te gusta Y ahorita, y ahorita, como te gusta Como te gusta, como te gusta Como te gusta tu chiquita, tu chiquita Dale, dale, dale Goza, 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 goza Hola, te crees original Y la chica soltera Cintura, cintura, cintura chica, cintura Cintura, cintura, cintura chica, cintura Con clases y calidad La auténtica y original chiquita en amor Y ahorita, y sin que me dijo Y ahorita, y arriba la cerveza Salud